Para este diseño empezamos con una base que protegerá nuestras uñas Luego pintamos dos capas de color para que quede bien opaco Para lograr el efecto necesitamos plástico adherente, también conocido como papel film Cortamos un pedazo y lo arrugamos hasta obtener una bolita Sobre la uña con el color base totalmente seco aplicamos el segundo color Inmediatamente después cuando aún está fresco damos pequeños golpes con la bolita de plástico Si en algún espacio se limpió mucho el segundo esmalte volvemos a aplicar y continuamos dando toquecitos Usamos removedor de esmalte para limpiar alrededor de la uña Terminamos con una capa de brillo que protegerá el diseño y listo Todos los esmaltes utilizados están descritos abajo en la cajita de información Si les gustó no se olviden de darle like al video, de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales Nos vemos pronto y que Dios les bendiga